hola virgo te doy la bienvenida a mi canal muchísimas gracias por estar ahí vamos a ver tu horóscopo semanal vamos a ver qué nos dicen los grandes arcanos mayores en tu energía principal para esta semana el papa una semana de tranquilidad una semana de hacer las cosas bien de corregir errores personas que a lo mejor se han portado mal vienen a intentar poner las cosas en su sitio me habla de soledad también va a ser una semana de que prefieres estar apartado siento que las cosas van a ir despacio vas a querer tranquilidad sí que me habla de querer hacer las cosas bien de meditar mucho personas tal vez de tu entorno que han estado un tiempo separadas y que han estado un tiempo alejadas de ti han estado pensando mucho en ciertas situaciones pueden ser amores pueden ser amigos familia pero me habla sobre todo esta carta es la del ermitaño y me dice que el tiempo de espera vale la pena porque se hacen las cosas bien cuando uno vuelve después de este tiempo de espera las cosas se hacen bien me está diciendo que puede que estés lidiando con alguna persona de signo de tierra signo de virgo también que quiera ahora volver a hacer las cosas bien después tal vez mucho tiempo sin decir nada la carta de la casa la carta de expectativas en muchos casos me dice que tenéis estáis teniendo expectativas o nuevas posibilidades de mudanzas de cambiar de casa de alquilar nuevo apartamento o incluso de comprar algún sitio nuevo para pues para formar vuestra asentamiento no asentaros como familia o tal vez en soledad me dice que también hay muchas expectativas de ciertas personas que están ahí es que creo que te gusta alguien y que a esa persona también le gustas y que no os habéis dicho nada todavía pues tal vez porque ambas personas estáis esperando a que la otra de su su paso no y entonces así es como uno al final pierde el tiempo hay que ponerse las pilas que ponerse las ya venga vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti para esta semana seis de bastos caballero de copas la templanza y el sol para las personas que estáis sin pareja aquí veo una persona puede ser de signo de agua puede ser también una persona de signo de fuego que viene a decirte algo algo pues mira con el seis de bastos está muy bien expectado para que esta situación al final llegue a buen término con esta persona siento que es alguien que quiere conversar y decirte algo algo respecto a unos sentimientos que lleva ya tiempo sintiendo el sol me dice que esta persona tiene grandes sentimientos por ti que tú a lo mejor todavía no te habías fijado en ella en esta persona es alguien que a lo mejor te viene y te dice oye mira siento esto por ti necesito una cita necesito hablar contigo y creo que esta persona va a ir a por todas porque el seis de bastos me dice que esta persona viene a va a por ti directamente ya veremos lo que le dices ya me dirás vale venga vamos a ver las personas que estáis en pareja ahora mismo vale con este diez de oros al inicio me dice que ya estáis en pareja estáis aquí bueno me salen muchos oros cuando salen muchos oros me están aquí hablando de que ahora mismo esta semana vais a tener una buena una buena semana económicamente me habla bueno este diez espadas al final me está diciendo que una de las dos personas o incluso los dos estáis un poco agotados en lo que me habla del trabajo o en la vida un poco en general que tenéis que descansar para que vuestra pareja o vuestra situación de pareja esté bien y equilibrada vale tenéis que descansar un poco porque tal vez habéis dedicado mucho tiempo a otras cosas que no es la pareja vosotros estáis bien estáis estables lo que pasa es que aquí hay cosas que os quitan tiempo el uno con el otro y muchas veces hacéis cosas por separado pues porque la otra persona a lo mejor no está no está disponible siento realmente que aquí una de las dos personas trabaja mucho tiempo o está mucho tiempo haciendo otras cosas y aquí tenéis que equilibrar un poquito la balanza vale venga personas que estáis ahora mismo sin trabajo me están diciendo que viene una oferta y además me dice que puede ser en dentro de un mes ahora mismo esta semana empieza a moverse la cosa para esta oferta para que empieces a trabajar el próximo mes la luna me habla de un mes y la reina de bastos aquí me dice que puede que venga de la mano de una mujer o de una jefa o alguien con quien has contactado una persona femenina alguien de gran posición y alguien que va a darte ese empuje que tanto necesitabas vale venga vamos allá la rueda el papa y madre mía la reina de espadas y la sota de espadas bien aquí tengo una relación del pasado que está ahí en esta rueda y que es una relación por destino además tenéis una conexión espiritual muy fuerte que no se marcha la reina de espadas y la sota de espadas me dice que ahora ambas personas os estáis mostrando frías distantes ponéis obstáculos pero que igualmente os estáis mirando vale me dice que aquí sí que se han puesto límites sí que se han puesto incluso algún tipo de bloqueo pero ambas personas seguís interesadas por lo que el otro hace puede ser que os miréis las redes sociales puede ser que preguntéis a otras personas por esta otra persona os digo que es recíproco esta persona con esta sota de espadas me habla de que quiere saber de ti que probablemente en algún momento haga algún movimiento porque sigue teniendo y sigue teniéndote en la cabeza vale y esta situación está así por destino es posible en muchos casos que seáis llamas gemelas que tengáis que tener un periodo de separación para que todo empiece a fluir otra vez que tengáis un tiempo de cura un tiempo de tranquilidad para pensar estas relaciones son complicadas ya lo digo sota de oros cinco de espadas dos de copas bueno me repite aquí lo de alma llama gemela lo sois aquí en algún momento de la relación ambas personas sabéis os habéis rendido con este cinco de espadas habéis dicho yo ya no puedo más esto no va hacia adelante incluso habéis perdido la esperanza pero este dos de copas al final me está diciendo date cuenta de que esta persona es un alma gemela tuya es tu llama gemela esta persona necesita este tiempo tú necesitas este tiempo de espera probablemente unos cuantos meses por estos oros y esta persona simplemente está ahora mismo tomándose su distancia porque necesita crecer probablemente tú también venga espiritualmente estoy hablando un último consejo para ti con estas cartas tan bonitas mira la luna sigue a tu intuición y atento a los signos de lo divino es que está clarísimo aquí hay una conexión divina muy fuerte dice no te preocupes innecesariamente te lo estoy diciendo también no te preocupes porque en este momento ahora esta situación está así pero lo divino y el destino está poniéndose en marcha vale luego deja ir tus miedos y las revelaciones te lo harán todo más claro bueno más claro agua yo simplemente te digo lo que me han dicho las cartas te deseo una gran semana y espero que te suscribas a mi canal un abrazo muy grande